Reto de álgebra, mira lo que dice, si x cuadrado menos y cuadrado es igual a 120 y además nos dicen que x más y es igual a 12, nos piden calcular el valor de x elevado a y. Para esto vamos a utilizar un producto notable que es la diferencia de cuadrados, así que presten mucha atención. A ver, tengo por aquí x cuadrado menos y cuadrado que es igual a 120, yo lo voy a colocar por acá, así como está, x cuadrado menos y cuadrado que es igual a 120. Si recuerdas, este producto notable de la diferencia de cuadrados también lo podemos escribir de esta forma, mira, voy a descomponer en dos factores y vamos a sacar la raíz cuadrada de cada uno de estos. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada de y cuadrado es y, entonces estos mismos términos los voy a colocar por acá, x y y. Y aquí colocaremos suma o resta, como tú decías, yo voy a colocar aquí la suma y por acá la resta. Entonces mira, esto que está aquí, x cuadrado menos y cuadrado, es lo mismo que x más y por x menos y. Y todo esto, chicos, nos dicen que es igual a 120. Ahora utilizamos otro dato, que es el que tenemos acá, mira, que x más y es 12. Y este x más y, si te das cuenta, lo tenemos aquí, mira, ve, x más y. Entonces lo que queremos será reemplazar. x más y, colocamos un valor que sería 12. 12 que multiplica a x menos y, y esto es igual a 120. Muy bien, entonces este 12 lo vamos a pasar a dividir acá. Entonces nos quedaría que x menos y es igual a 120 entre 12 y eso nos da 10. Entonces mira, tenemos aquí este dato, que x menos y es igual a 10. Y por acá también tenemos la otra expresión, que x más y es igual a 12. Como ves, tenemos aquí un sistema de ecuaciones. Entonces voy a colocar aquí, este sistema. x más y igual a 12. Y por acá voy a colocar x menos y igual a 10. Muy bien. Podemos utilizar diferentes métodos para solucionarlo, pero yo haré lo siguiente. Voy a aplicar el método de la eliminación. Voy a sumar de manera vertical. x más x me da 2x. Más y menos y, aquí se van a cancelar, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y si sumamos aquí 12 más 10, esto nos da 22. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, para calcular el valor de x, vamos a despejar. Y dividimos 22 entre 2, que me da 11. Ya tengo el valor de x. x vale 11. Ahora, este valor de x yo lo puedo reemplazar. En esta ecuación, o en esta de acá, donde tú quieras. Vamos a reemplazarlo acá. Mira, si x vale 11, 11 menos algo tiene que darme 10. ¿Cuánto tendría que ser entonces el valor de y? El valor de y tendría que ser 1. ¿Sí o no? Y ahorita lo vamos a comprobar. Mira, si tú restas, x menos y debe darte 10. A ver, 11 menos 1 me da 10. Correcto. Y si tú sumas, x más y debe darte 12. A ver, 11 más 1, ¿cuánto me da? 12. Correcto. No hemos terminado todavía. Lo que me están pidiendo es esto. Mira, es x elevado a y. Entonces, vamos a reemplazar. Si x vale 11, sería 11, elevado a y, que vale 1. Sería 11 elevado a 1, que nos da como resultado 11. Y esa es la respuesta lo máximo. Es x elevado a 1, que nos da como resultado 11. Es x elevado a 1, que nos da como resultado 11. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, vamos a reemplazar.